hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a the walking zombies 2 bueno estaba aquí fuera de cámara dando viajes de un lado para otro para ver si me salía la caja alienígena y tachán aquí tenemos la caja alienígena vale he buscado ya información que me ha dicho un suscriptor que gracias por haberme ayudado vamos a ver un momentito y vamos a ver aquí el código que significa vale de todas formas quiero darle las gracias a alexander fernández por haberme ayudado en todo este tema de la caja vale así que desde aquí te mando un gran abrazo y un gran saludo y un gran gracias bueno pues nada resulta de que el papel este tiene palabras vale como veis tiene web los hub y los cada palabra tiene un número ese número lo bueno no sé dónde se conseguiría yo lo he buscado en youtube y en youtube pues me sale una lista con cada letra y al lado sale su número en caso de que eso no se hubiera encontrado no sé aquí dónde se encontraría esa lista pero bueno según la lista web corresponde al número 3 los corresponde al número 4 hub corresponde al número 6 y los corresponde al número 4 lo cual la clave debe de ser 3 4 6 y crucemos los dedos 4 desbloqueados y señor por fin chicos tenemos arma láser tenemos el arma láser ya por fin alabado sea el señor esto hay que probarlo tío esto hay que probar fijaros en toda la mierda que tengo porque he estado viajando yendo de springfield a warland a bueno a guldan todo el rato a guldan springfield guldan así todo rato hasta que me saliera la dichosa caja así que bueno vamos a ver un momentito aquí está la pistola láser vamos a ver si merece la pena porque esto tiene de daño 35 más 13 velocidad de energía tipo de munición cargador vale tiempo de recarga bueno pues esto lo que estoy viendo es que vamos a tener que conseguir esta munición daño daño cuesta 224 subirlo de las monedas doradas un tiempo de recarga 5600 propagación 1900 y velocidad de ataque 5600 escarilla escarilla pero bueno vamos a vamos a ver nos la vamos a equipar aquí donde está la escopeta no tenemos munición pero supongo yo que ya no ya no tienes munición vale qué y dónde conseguimos la munición a ver aquí abajo bueno tendremos que ahora buscar la munición que eso es un dato importante donde conseguimos la munición vamos a ver dónde se consigue esta munición porque no sé si los compradores tendrán munición de este tipo vale primero vamos a vender toda la chatarra toda la mea jota esto también lo vamos a vender esto también y esto también y esto también total si luego tengo un montón de vendas vale el negociante este no tiene esa munición donde conseguimos la munición después de ay mira 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 va 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 momentito momentito este tiene unas botas bastante interesantes esto que es mira para para el habla para subir el nivel del habla vale armadura tenemos aquí casco y tenemos estas botas moradas que son de armadura 8 oportunidad crítica vamos a ver con la que tenemos la que tenemos aquí nos da 4 obviamente la vamos a comprar y el casco el casco nos da 8 de armadura one moment please 10 compramos las botas esto del casco es exactamente lo mismo y esto nada esto es inferior vale pues vamos a equiparnos estas botas ahí perfecto nos da un poco más de energía y vendemos las otras porque para que la queremos si vale esto vamos a ponernosla aquí bueno pues vamos a ver no 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 uy casi la vendo hay que salirse de aquí aquí y aquí vale pues nada pues tendremos que averiguar dónde dónde comprarmos esta munición no nos sale en el mapa nada vamos a ir a open world a ver si allí puede ser que que esté la munición como tenemos que ir subiendo también la las viviendas y los comercios que hay ahí no sé si algo tiene que ver eh no quiero entrar aquí un momentito puesto de comercio vamos a ver puesto de campamento base vamos aquí al puesto de comercio eh tu campamento base tiene un nivel bajo eh actualizar no me deja actualizarlo tío reclamar tampoco no sé cómo va esto tío no sé cómo va estoy parado aquí no será que a lo mejor tengo que subir algo aquí vamos a ver vamos a ir investigando aquí un poco vale elaborar no, no quiero elaborar eh tomar, quitar tomar qué eh elaborar vale nada vale me acaba de quitar ahí vale mejora instantánea 10 eh venga mejora instantánea vale bueno supuestamente estamos mejorando elaborar vale aquí lo que hemos hecho vale se acaba de quedar bloqueado se acaba de quedar la pantalla en oscuro como si hubiera estado metido ahí chicos eh vale eh aquí hay un fallo hay un fallo vamos a volver a Springfield porque se ha quedado la pantalla en oscuro y sé es como si se hubiera quedado pillado dentro de del comercio sí lo noto y además se ve en la pantalla de la parte izquierda se ve todo lo que es el mapa y toda la cajula y todo se ve doble entrar a ver si se quita vale ya se ha quitado vale perfecto volvemos otra vez a Open World tenemos que averiguar es que tampoco quiero mirarlo todo en Youtube así que vamos a ver si podemos averiguar cómo conseguir esa munición vamos si hay alguien que lo sepa que me lo tica nada vamos es fácil porque eso se ve en internet y ya está pero claro tampoco quiero estar tirando a internet todo el rato campamento base vamos a tirar el campamento base también vamos a hacer el campamento base a subirlo 9000 wow tío tío 9000 en serio aumentar venga va 9000 y eso sigue exactamente igual vale y aquí ha subido algo nivel 3 todavía en serio número máximo de ofertas próxima oferta recompensa es que esto no tiene pinta de que de que sea me estoy gastando el dinero y me estoy gastando todo aquí y seguramente pues no será aquí hospital hola viejo que pasa cae de nuevo viejo aumenta el radio de tu brújula no esto no me interesa recibes que esto que es terrible por cada enemigo pero es que esto no voy a gastarme monedas en esto hospital hospital 2000 salud inicial joder me voy a gastar mucha pasta aquí me voy a gastar mucha pasta aquí nivel 2 nivel 3 es que esto también hay que subirlo bastante la estación de radio 4000 ya no ya porque me estoy quedando sin pasta bueno pues nada chicos tendré que averiguar eso está en el nivel 3 ese nivel 3 este nivel 2 nivel 2 y nivel 2 tendría que subir estas 3 cosas para el nivel 3 y averiguar a ver que como consigo yo el arma bueno vamos a hacer una cosa botín pero claro necesito necesito una pala que no tengo pala bueno no vamos a hacer una cosa vamos a ir a botín 94 botín remanente pequeño mediano pequeño mediano contaminación de eso y mediano radiación mediana tamaño de la ubicación mediano radiación grande no me interesa pequeño este vamos a intentar pues de momento conseguir pasta que es lo que interesa para subir de nivel todo lo que tenemos ahí y nada pues habrá que dedicarse a subir de nivel todo el tinglao tío perrito ven 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 bonito vale perrito wow vale vale bueno pues aquí pues se trata de lutear así que pero cuidadito con las bueno espérate un momentito un momentito un momentito un momentito que no tengo arma láser ya no tienes munición vamos a quitarnos el arma láser de momento porque no sirve para nada tener el arma láser ahora vale que tenemos por aquí sin prisa eh muchachos sin prisa vale esto no puedo cogerlo no aquí no hay nada vale de todas formas aquí no indica que haya nada dentro de la casa vale aquí solamente hay una casa o sea solamente la casa esta armarios venga vamos a abrir los armarios bueno gasolina no no suelo usarla sigo sin saber para qué sirve realmente la gasolina aquí si no la usa pero bueno vale voy a mirar a ver más en la casa a ver si hay algo más algún armario no hay armarios usar vale frijoles mucha comida vendas a vendas tengo yo un montón todas esas vendas que tengo es porque he estado dando viaje de un lado para otro y siempre me encontraba vendas venga recarga recarga que pasa que está oscuro aquí y no vienen o qué y no me ven o qué aquí no abre nada 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 vale hay más zombies hay más zombies porque suena vale nada vacío vale usar revista de naturaleza vamos a ver en el balde no hay nada armario bueno gasolina desechos lo que si me he dado cuenta que en este juego es difícil morir porque con la vida que tengo ya no he muerto ni una sola vez desde luego vale hay otra casa por allí al fondo hay una aquí y otra por allí pues nada a saquear aquí hay alguna puerta o no hay ninguna puerta una casa digo coño una casa que no tiene puerta coño armario bien bueno todo esto que estoy cogiendo va a ser casito para venderlo para conseguir pasta hola amiga cuidado con las trampas vamos a recargar vamos a ir planta por planta hostia está lleno polis tío está lleno polis tío tío macho mira que te he disparado cerca tío es para que hubieras muerto polis que tal oye porque no me atacan tío no vienen en plan hostia que te pillo cuidado con las trampas también bombas vacío vale pues no hay nada aquí hay zombies aquí ya hemos entrado oye recarga que estoy encerrado tío que no tengo vale pues nada salimos de aquí y vamos a ver vamos aquí un momentito ahí esto que hay bien más desechos gasolina vale la casa aquella es la que hemos venido lo cual ahora hay que ir a esta de aquí enfrente toma ya zombie en toda la cara ño zombie vale esta casa es aquella de allí lo cual vamos a ver que hay por aquí este es mi coche ahí me indica en rojo que hay algo por aquí mi amigo toma ya toma ya y toma ya vale pues seguimos avanzando lo malo es que me mande a acabar esta zona es grande esta zona es grande ah no pero entonces va a que me pone al este un puntito rojo como diciendo ve para allá que hay algo tío me acabas de engañar aquí no hay nada bueno solamente hay esas dos casas antes te ponía más o menos el look que que llevabas al noventa y tantos por ciento por si acaso para que supiera que has terminado de registrar aquí pero ahora no lo pone lo cual nos vamos a tener que pirar de aquí mira un perrito ahí está está atascado el perrito está atascado perrito aquí caquita aquí mucha caquita esto no tiene nada ¿no? ah usar a ver amigo mira donde está escondido tío mira donde está escondido vale pues entonces vamos a tener que ir a otro que he visto por ahí antes vale esta es la casa que ya hemos registrado esta también y esta de aquí lo cual pero ah claro son dos casas nada más vale vale son dos casas nada más las que hay pues nada hemos acabado pronto ¿no? esta casa es esta de aquí y la otra vale no había visto yo por ahí un un carrito de esos o lo he soñado ah aquí está ¿ves? yo sabía que la había visto hombre ¿qué tal enfermera? ¿cómo va el día de hoy? chungo ¿no? sí sí pues más chungo ahora venga otra gasolina ¿no? vaya hombre se ha quedado conmigo no hay nada toma viento fresco bueno de todas formas por lo menos cogemos suministros ah mira ahí hay algo amigo venga usted para acá ahí está vale habría claro que era de lógico buscar si había un tema de radiación había que buscar la zona de radiación vale como no vamos recarga vale perfecto aquí ni nada aquí un armario gasolina y bebida ya mismo voy a tener que tener esto a tope vale vamos a ver que hay por aquí cuidado con la eh radiación radiación ajá ajá no seas marrano hay algo más por aquí bueno va 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 bueno va bueno va tanto escupir no seáis guarro que guarro son estos enemigos nada más que hacen escupir eh la radiación coño que me han variado tía que duros son estos ¿no? vale es que hay que darle toda la cabeza bien para quitarle bastante daño yo de a escupir ya cojones son marrano hostia que me ha dado eh cuidado que viene el Sandokan 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 toma ya vamos acaba acaba con él vale uno menos son muy duros tío muy ahí encima fallo vamos eh hostia esa va a pasar por arriba vale vale bueno esto por lo menos me da también puntitos que es lo que me interesa también para subir de nivel bueno vamos a acabar matando a los zombies y ahí creo que no hay más nada ya así que vamos a ir a esta casa vale hay tela de zombies tela de zombies vamos a entrar al garaje no hay nada 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 por aquí nada por allí armario armario cargadito me voy a quedar sin hueco míralo inventario lleno inventario lleno sabía yo que este momento iba a llegar nos comemos frijoles si nos comemos frijoles y nos comemos esto abrimos dos huecos ah bueno espérate un momento yo porque es que ahora viene el problema de que no tengo hueco y claro ahora hay que coger pasar las cosas de un sitio a otro para poder meter esto que ocupa dos esto que es introducción a la poesía equipar este no se puede equipar coño no sé que será esto deshacer fuera no me interesa que más que más que más esto lo vamos a subir aquí arriba ahora mismo tenemos tres huecos nada más tres huecos vale pues me interesa llevarme el desecho de plata hostia pues pues chungos yo no voy a dejar ahí restos que eso cuesta pasta tío vamos a tener que dejar otra cosa vamos a tener que dejar la gasolina porque ahora mismo la gasolina no me interesa no me interesa coño ataúdes en serio no gasolina no me interesa ahora me necesito cogerla no me interesa coger la gasolina comida tampoco va a ser la primera vez que venda así porque venda se me se me meten arriba en el inventario bueno pues salimos dios 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 puta tío puta estaba esperando que abriera la puerta el cabrón esto que de patear ah vale será para entrar aquí ¿no? ¿eh? no pero vamos a ver vea venga si ahí me has engañado tío uy 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 No puedo, no puedo, bueno Pero mira, va a ser un momento Que me voy, no, quieto he parado Vamos a ver, vamos a pasar aquí Vamos a comernos esto Pasamos esto Espérate, pasamos esto aquí Eh, pero vamos a ver Pero tío, ¿cómo coño me has podido hacer a través de la pared, tío? ¿Me estás contando? Ahora nada más que por eso te vas a enterarme Cago en la leche O puta Voy a acabar contigo Nada más que por eso voy a acabar contigo Toma por culo Pues listo Vale, pues nada Todo saqueado Todos muertos Y bien muertos Bueno, pues nada chicos Hoy vamos a dejarlo por aquí Hoy estamos, hoy no hemos hecho misiones Solamente Eh, lo que es conseguir pasta Conseguir Venga ya, en serio Eh, conseguir suministros para poder vender Conseguir pasta Y ir poco a poco subiendo de nivel Eh Ay, esto no me lo podía llevar, ¿no? Subiendo de nivel lo que es Open World Open World Mira, vamos a hacer una cosa Eh Esto se puede deshacer No No se puede deshacer No se puede deshacer Esto Eh, habilidad aventurero Rango utilizable Habilidad aventurero Bueno, vamos a ver Esto ya me lo quito de en medio Esto me lo quito de en medio Y cogemos esto que me interesa Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos aquí Ya está todo No hay cajas No me indica Si hay un tanto por ciento Que Que ya haya registrado O por lo menos Yo no lo veo en pantalla Así que Vamos a viajar A A Vamos a ver A Springfield Vendemos Todo Empecé Cuando empecé la partida Tenía 25.000 Vale O sea, y me quedan 11.000 Me cago la leche Se ha gastado tela Pero bueno Eso yo os digo Que eso se recupera pronto Porque si te pones a viajar Entre una ciudad y otra Y te encuentras Haces encuentros Eh Entre que matas zombies Y otras cosas Coges muchísimo Muchísimos materiales Mira Todo eso vendido Hostia, pues muy poco, eh Mil 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 1300 por ahí más o menos, eh Vendemos la gasolina La comida La bebida Gasolina Es que gasolina Ya tengo en la cajuela ¿Vale? Si alguien me puede decir ¿Para qué era la gasolina? Yo sé que me lo dijisteis una vez Pero es que no me acuerdo exactamente ¿Vale? Porque aquí ahora en la cajuela Pues Fijaros Bueno Hostia, no es verdad que la vendí Hostia Es verdad que vendí la gasolina La gasolina Vendí la gasolina Tú quiero Magno Voy a scout Usar A esto ya lo puedo usar Bien, perfecto Una cosa más que me he quitado en medio Vale La munición A munición tengo Pero Pero tela No, no quiero esto, tío El manejo Desde luego de este juego Es un poco complicado para mí A ver Esto Vale Es verdad que bendito la gasolina Malo Me he quedado solamente con un bidón, tío No me he acordado, tío No me he acordado, tío No me he acordado Vale Esto por aquí La granada la vamos a poner aquí Y ya más o menos tenemos un poquito organizado esto, ¿no? Vale Las minas estas aquí Las granadas que diga de mano Y nos iremos con esto encima El palo de béisbol No lo suelo estar utilizando Pero tampoco lo quiero vender Por si acaso me quedo sin munición No, no creo que me quede sin munición Pero por si acaso Oye Me gusta Yo quiero ya Cuando hostia Lo que digo yo Para encontrar ahora Las balas Y que luego cuesten bastante caras Vale Este no tiene nada Tiene una pala Pero no la quiero Bueno, por nada, chicos Vamos a despedir el episodio por aquí Ya tenemos pistola láser Que es como si nada Porque no tenemos No podemos usarla Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.